Iván era muy espectacular, era muy agresivo corriendo y tenía ese don que tenía el chavo, el panta o que tiene el anda, o sea, todo o nada y a la gente le se le gustaba. Aymar era un seguro de vida, siempre estaba ahí, nunca fallaba, pero tampoco arriesgaba. Iván tenía los búhos y la personalidad de poner todo en la misma cesta y era negro o blanco. Yo creo que levantaba a la gente, ¿no?